¿Sabías que? En 1917, en esta escena, los choques de George McKay con los soldados fueron completamente accidentales, pero como cada toma era muy cara de grabar debido a las explosiones, el actor continuó corriendo. La regla era, no se para hasta que Sam Mendes lo diga. Finalmente, quedó tan realista que decidieron usar esta toma en la película. ¿Sabías que? En Scarface, podemos ver a Tony Montana comiendo el limón del recipiente usado para limpiarse las manos. Esto nos muestra los orígenes humildes de Tony y la poca costumbre al estilo de vida de los ricos. ¿Sabías que? En Charlie y la fábrica de chocolate, el padre de Charlie trabajó en una fábrica de pasta dentífrica llamada Smilex. Smilex también era el nombre del gas venenoso que inventa el Joker en la película de Batman de 1989. Y es que ambas películas fueron dirigidas por Tim Burton. ¿Sabías que? En el libro de la selva, Disney cambió de especie al clásico Rey Louis de un orangután a un gigantopithecus, una especie de simio gigante extinta hace unos 300.000 años, ya que los orangutanes no habitan la India, el lugar donde se desarrolla la película. ¿Sabías que? En El Lobo de Wall Street podemos ver a Leo bailando sus mejores movimientos. Y es que DiCaprio, de joven, casi dejó la actuación para convertirse en un bailarín de breakdance. Bajo el nombre del Fideo, con 9 años, ganó el tercer puesto en una competición de breakdance alemana. ¿Sabías que? En Don't Look Up, cerca del final de la película, podemos observar en un cartel que las palas cuestan 599,99 dólares. Esto se debe a que ante la amenaza del impacto del meteorito, las palas serían muy demandadas para, por ejemplo, excavar búnkeres. ¿Sabías que? En Los odiosos 8, durante esta escena, la guitarra que destroza a Kurt Russell era una antigüedad de 150 años valorada en 40.000 dólares. Esto el actor no lo sabía, ya que debían sustituir la guitarra por una réplica. La reacción de sorpresa de la actriz Jennifer fue genuina, debido a que ella sí sabía que se trataba de la guitarra auténtica. ¿Sabías que? En Jurassic Park, durante la famosa escena de los velociraptores buscando y persiguiendo a los niños, si nos fijamos, podemos ver cómo la mano de un operador agarra la cola de uno de ellos.